Televisión en movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio saludándole con mucho gusto Pero también con mucha pena por acontecimientos ocurridos La noche de este jueves en la costa de Oaxaca Desde acá mandamos nuestras condolencias a la familia de este joven periodista De este joven corresponsal del periódico Noticias Marcos Bautista Hernández Ejecutado por individuos en la zona de San Andrés Guaxaltepec Que pertenece a Jamiltepec Un hecho lamentable, condenable Porque lo hemos mencionado muy insistente Inicia el año 2016 Y Oaxaca se convulsiona Con una ola de violencia Con una ola de asesinatos De ejecuciones Todas ellas totalmente impunes hasta el momento Y a esta lista, pues hoy tenemos que agregarle La muerte de Marcos Bautista Hernández Corresponsal de uno de los periódicos Más importantes del estado de Oaxaca Ojalá y las autoridades Pongan atención y se pongan a hacer el trabajo que les corresponde Porque a la fecha te llevamos ya más de 25 ejecuciones Y ninguna de ellas ha sido aclarada Ojalá y alguien detenga esta ola incontenible de violencia Nuestras condolencias a la familia de Marcos Bautista Hernández Y bueno, auditorio, hoy viernes 22 de enero Le damos seguimiento a temas muy importantes Temas que seguramente a usted le interesa conocer Saber cuál es el avance Qué es lo que ha pasado Pues con los actores Involvados en este asunto Hoy vamos a estar platicando Con Guillermina Segura La madre del profesor Otón Nazariega Bienvenida señora Guillermina Un gusto poder recibirla en este programa También nos está acompañando La señora Juana García Ramírez Ella es mamá de Abel Jiménez García ¿Verdad señora Juana? Así es Juana García Ramírez Bienvenida señora Juana Muchas gracias Está con nosotros la licenciada Edith Santibáñez Representante legal de la sección 22 Del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Licenciada Edith, bienvenida Muchas gracias Y bueno El motivo de la presencia De estas tres personas Que le acabo de presentar Pues es precisamente Para conocer Qué es lo que ha pasado Con estos cuatro profesores Que el 28 de octubre ¿Verdad? El 28 de octubre Fueron detenidos En la ciudad de Oaxaca En acciones realizadas Por la policía federal y estatal Para dar cumplimiento A órdenes de aprehensión Los cuatro profesores Ya es de conocimiento de usted Fueron trasladados Al penal de máxima seguridad En el altiplano En Toluca Estado de México Tanto los familiares Como la defensa De estos cuatro maestros Han estado pendientes De la situación Y denunciando Muy constantemente Abusos que han estado cometiendo Las autoridades En torno al procedimiento penal Que se le sigue A estos cuatro maestros Hoy que ellos nos platiquen De viva voz Que es lo que ha estado ocurriendo En torno a este asunto Estos profesores Acusados De tener relación Con acontecimientos Pues que ocurrieron El año pasado Precisamente En algunas regiones Del estado Pues están sujetos A procedimiento penal ¿Por qué no platicamos? El 28 de enero Se cumplen ya Tres meses Tres meses Licenciado De la detención Arbitraria detención De los compañeros ¿Por qué decimos arbitraria? Porque cuando se da cumplimiento A una orden de aprehensión Se tienen que respetar Los derechos Que tenemos Los ciudadanos Sin embargo Los compañeros Fueron detenidos Con lujo de violencia Fueron golpeados Fueron torturados Y esto Nosotros Como yo Como abogada Como defensa Tengo que Hacer esta precisión Y esta denuncia Porque una de las De las diligencias Que hemos tenido Con uno de los compañeros En una certificación De lesiones Que se logró Que se logró Que se llevara a efecto En el mes de diciembre El 28 de diciembre En el Altiplano Narró el compañero La forma en que fue Detenido En que fue trasladado En que fue torturado Y que Pues es Violatorio A derecho Pues entonces Por eso decimos Esta detención Arbitraria Nunca les mostraron Ordenes de aprehensión Y pues lo más Público que es Es el traslado De manera Injusta De manera Inconstitucional Hasta el Altiplano Cuando Los jueces Que emiten Esas órdenes De aprehensión Pues son jueces Con jurisdicción Aquí en la ciudad De Oaxaca Y ya estamos Casi a tres meses De esta aprehensión Y que los compañeros Siguen en estado De indefensión En el Altiplano Me atrevo a decirlo Puesto que nos ha costado Muchísimo trabajo Poder acercarnos Y poder estar En la defensa De los compañeros Y de los cuatro Únicamente Únicamente a uno De los cuatro Compañeros Se le ha Respetado La diligencia De certificación De lesiones ¿Por qué es Importante Para nosotros Como la defensa Esta certificación De lesiones? Porque en este En esta situación El compañero Tuvo la oportunidad De narrar A grandes rasgos Cómo fue aprendido No quisiéramos Ponerlo como víctima Sin embargo Es necesario Que la sociedad También lo sepa Que también Los funcionarios Se den cuenta Que están siendo Descubiertos Las autoridades De la forma En que fueron Aprendidos Los compañeros Uno de los compañeros Narra en diligencia Y está certificado Y asentado En la causa penal 209 La forma De la aprehensión Que lamentablemente Lo detienen Lo torturan Lo desnudan Lo ponen En posición fecal Más de 5 horas Allá en el altiplano Al llegar Lo siguen torturando Con un perro Adiestrado Poniéndole este animal En la oreja Derecha Dándole su Su adiestrador Órdenes Con un silbato Son situaciones Muy lamentables Muy indignas Y que esto Nos da a nosotros La fortaleza Y Y pues Hasta el coraje De seguir En la defensa Porque como Como abogados Al menos en lo personal Yo no puedo escuchar Una narración De un Sea quien sea El El Procesado El detenido El inculpado Como se le llame Porque para nosotros Los cuatro maestros Detenidos En el altiplano O recluidos En el altiplano Son inocentes Son inocentes Porque sabemos De qué se trata Y son inocentes Porque aún No están sentenciados Mientras no Prueben lo contrario Que nos están Limitando A promover Las diferentes Pruebas Las diferentes Diligencias Para probar La diligencia De estos Es una situación Que entorpece Los derechos Y las garantías De los compañeros Nosotros Como primer Punto relevante Estamos pidiendo El traslado Inmediato De los compañeros A un A un reclusorio Del estado De Oaxaca Me atrevo A decir Que por Información Del doctor Heriberto Antonio García Tenemos En el estado De Oaxaca Trece Reclusorios Del fuero común Si Y ¿Por qué Lo menciono A él? Porque Este funcionario Es el que Está tentando Contra los derechos De mis compañeros ¿Por qué Está tentando? Porque está violentando Sus derechos Al negarnos La anuencia De cupo Él Por tercera Ocasión Está informando Y no a nosotros Se lo está Informando Al juez Quinto De distrito Y aquí Está muy Claro El documento En donde Dice Se informa Negación De anuencia De cupo En el contenido Del documento Él dice Que no hay La capacidad De cupo Para los compañeros Y por tal Él tiene la facultad De negar La anuencia De cupo En los trece Reclusorios Que tenemos En nuestro estado Es decir Heriberto Antonio Funcionario Del sistema Penitenciario Argumenta Que en ninguno De los reclusorios De la entidad Hay lugar Hay cabida Para estos cuatro maestros Déjeme preguntarle Licenciada Edith Santibáñez A doña Guillermina Segura A lo largo De estos tres meses Que ya están a punto De transcurrir Desde la detención De su hijo Otona Sariega Y otros tres profesores En algún momento Las autoridades estatales O las federales Les han informado El motivo Del traslado De sus hijos A este reclusorio De máxima seguridad Y su estancia Ahí en el estado De México Les han dicho El motivo Por el cual No pueden Según ellos Permanecer En reclusorios De Oaxaca No No, no Nos han informado Porque Se han negado Pues Nosotros Hemos ido A preguntar A veces Cuando vamos A los juzgados Acompañados De los demás Familiares Los jueces Nos dicen Que pues Solicitan ellos El traslado De ellos Para que sean Juzgados Acá Pero No En ningún momento Pues este señor Hasta apenas Antier Que fuimos A verlo Fue que Hace ocho días Por el movimiento Que tuvo el magisterio Para ir A sus oficinas Les dio Un documento En donde Él Quedó de informar A los ocho días El La sí El recibimiento De los maestros O el no Pues nosotros Todavía teníamos Una Una esperanza Como madres Como familiares Pues de que se les No tanto De que nos hicieran Esa caridad Si no es La obligación De ellos Como Como el papel Que desempeñan Un acto de justicia Un acto de justicia Justa Como su nombre Lo dice Válgame la redundancia Pero Pues vemos que no Pues se cerraron Y dijeron No hay espacio Yo todavía Les hice ver Que pues Les dije un dicho A ellos Que todo cabe En un jarrito Sabiéndolo acomodar Déjame hacer una pequeña pausa Continuamos platicando Con usted Doña Guillermina Por supuesto Con doña Juana Que también está con nosotros Y con la licenciada Edith Santibáñez Representante legal De la sección 22 Del Sindicato Nacional De Trabajadores De la Educación Este auditorio Es espacio ciudadano Hacemos una pequeña pausa Pero regresamos en breve Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video.